Bueno, y en Quetzaltenango se celebró salir de una racha de partidos en las que no se lograba conseguir una victoria, sobre todo jugando en condición de local. Y uno de los que sirvió para marcar un gol que le dio la diferencia al equipo fue Javier Orozco, el mexicano que dijo lo siguiente respecto de este partido. Sí, sí, como bien lo comentas, obviamente que era demasiado importante los tres puntos para seguir sumando y estar en los primeros lugares, bueno, más que nada estar en la zona de calificación, pero sobre todo la confianza, yo creo que se había perdido un poquito la confianza en el equipo, en uno mismo y afortunadamente que hoy se dio el resultado y seguir por ese camino. Sí, sí, al final yo siento que también nosotros no supimos manejar el primer gol, no supimos manejar esa gran ventaja que teníamos al principio y la verdad que hay que admitirlo, que ellos también vinieron, se plantaron muy bien, hicieron su partido, yo creo que a eso venían, a no perder y al final con un descuido también de ellos de táctica fija, pues ya lo había comentado también el profe Irving, que esto se define en táctica fija y al final así fue. Que teníamos que sacar el resultado el día de hoy para poder así cerrar los cinco partidos restantes. Mejor no me van a hablar porque usted la ponía cuando hacía sesión de fotos, usted es el verdadero fan. No, ¿qué voy a hacer?